por vuestra presencia, por participar, el agradecimiento a la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores por el espacio, pertenecemos al programa Tango Joven de la Gerencia Operativa Sociocultural de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y Cultura. Esperemos hacer honor a todos estos títulos. Bueno, el tema de hoy, gracias también a todos aquellos que nos siguen o nos seguirán por las redes a través del YouTube, del canal, canal de, repito, Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y el link va a aparecer en Facebook. Nosotros habíamos intercambiado sobre que el tema sería los barrios o el barrio. En virtud de eso, yo voy a hacer brevemente un reconocimiento a lo que está en nuestra Gerencia Sociocultural, que es el Programa Cultural en Barrios, que este año cumple 37 años. Fue creado allá por el año 1984 por Pacho O'Donnell y sin duda constituye un amplio espacio para las múltiples y diversas disciplinas del arte y también de otras actividades, en una dinámica proyectiva para construir ciudadanía. Vamos a decir también que acontece, y esto hay una tradición en la ciudad, muy afecta a promover sensibles manifestaciones de cotidianas vivencias, como la que puede ser esta tarde y todas las propuestas y las ofertas culturales que ofrece Cultura Buenos Aires. Obviamente, decía el reconocimiento a los coordinadores, docentes, que con sostenido esfuerzo y actitud y a todo el plantel de los centros culturales donde vamos con nuestro equipo durante tantos años, por sostener y que esta propuesta tenga vigencia, eleve sus contenidos y perdure en el espíritu a través del tiempo. De manera que ustedes son los protagonistas, los destinatarios de toda esta historia cultural y solidaria incorporada al corazón de Buenos Aires, sus cafés, sus barrios, sus calles y su gente. El título que le hemos puesto al evento de hoy es Las voces del tiempo. Y le dijimos el tiempo porque el tiempo es la huella infinita que nos acompaña durante toda la vida. Transcurre con nosotros en nuestro acontecer cotidiano y dijimos un camino que transitamos con el vigor de los años y renovar las búsquedas. Efectivamente, y lo sostenemos, porque cada etapa de la vida hay una búsqueda y hay una renovación en esas mismas búsquedas permanentes, en una inquietud que, por cierto, a veces nos sorprende y también nos sorprendemos. De manera que esas etapas no son las mismas a los 20, no son a los 40 y obviamente cuando cruzamos los 60, los 70 y de ahí para arriba. Cuando me preguntaron en una entrevista de Cultura en Grande de su revista sobre si la edad tiene un límite, la respuesta es no solo no es un límite, sino que es una posibilidad. Es la apertura a diferentes aventuras, a nuevas propuestas, como decía antes, a asomar otras realidades con una mochila cargada de vivencias, historias que nos ayudan a mirar el futuro. Por las huellas del futuro y por la historia que nos convoca, los barrios, voy a dejar ahora el canto en la voz de Vanina Tallini y el bandoneón de Gabriel Marlino. Gracias Norberto, poetazo, por esta introducción. ¿Cómo andan todos? Ahí que los pueda mirar, a todos y a todas, que los pueda ver, a ver esas caritas de felices. Muy bien. Gracias por compartir esta tarde, una tarde más con nosotros. Nosotros, estábamos hablando un ratito antes que entre en lo importante de esta unión, entre la cultura, ahí decía Adriana Durante, quien está a cargo de toda esta actividad también, es una de ellas, la importancia que tiene la cultura en estos momentos. Así que les agradecemos mucho por estar acá, por acompañarnos siempre. Los leemos en el chat, después les vamos a ir contestando. Y vayan pensando, tal vez si alguno tiene escrito alguna poesía, o tiene ganas de cantar, o sabemos que nuestra amiga Victoria toca el piano también, si tienen ganas de despuntar el vicio un rato, también este es un espacio para ustedes. También si se les ocurren ideas o tienen alguna propuesta que tengan ganas de que trabajemos en próximos encuentros, bienvenido sea. Esto es para ustedes, por y para ustedes. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el barrio, no solamente por este homenaje al programa cultural en barrios, que como decía Norberto, cumple 37 años ya, y la importancia que tiene para todos los habitantes del gobierno de la ciudad, y ha tenido durante todos estos años, con los espacios culturales, con los centros culturales, y además porque es uno de los temas emblemáticos en nuestros géneros, ¿no? El tango, si tenemos que enumerar los principales, creo que si tuviéramos que decir, diríamos el amor, el desamor, la soledad, la relación en algunos casos con los padres, pero el barrio sin duda es uno de los elegidos, ¿no? De distintas maneras, de distintas miradas, siempre es uno de los que más convoca. Gabriel Merlino. Buenas tardes a todos y a todas. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el barrio es tan importante para nosotros? Para los de la ciudad de Buenos Aires, para los porteños. Y les voy a tirar dos o tres estadísticas para tratar de entender un poquito, porque yo también me lo pregunto muchas veces. En 1860, Buenos Aires era una pequeña aldea que ni siquiera soñaba con ser una ciudad. Después cambiaron las cosas en el mundo y en el país, y esa ciudad se empezó a llenar de habitantes. Diez años más tarde, después del primer censo que hubo en la historia de la Argentina, que lo organizó Domingo Faustino Sarmiento, que era el presidente, eso de censo arrajó que había 177.000 habitantes en Buenos Aires. Pero ¿qué pasó? Menos de 50 años después, en Buenos Aires había casi 2 millones de habitantes. O sea que Buenos Aires multiplicó por 11 su población. 11 veces. Eso significa, por ejemplo, España, si en los últimos 50 años hubiera multiplicado por 11 su población, tendría ahora 400 millones de habitantes en lugar de tener 47 millones. Todo eso empezó a generar muchas cosas. La ciudad se empezó a convertir en micropaíses. Esta es una de las pocas ciudades del mundo donde uno dice el barrio al que pertenece. En otras partes del mundo no te van a decir soy de Saint Pauli, de Montmartre o de Lavapiés. Te van a decir que son de Hamburgo, de París o de Madrid. Pero acá somos de Almagro, somos de Devoto, somos de Santelmo. Porque el barrio se empezó a convertir en la señal de identidad, en el pueblo de cada uno. Y eso se lo fue transmitiendo de generación en generación. Hasta en la República, en algunos casos, como en el caso de la República de la Boca. Y el tango y el barrio se empezaron a conectar mucho. De hecho, muchos barrios tienen su propio tango. Almagro, Boedo, Puente Alsina, San José de Flores, Bajo Belgrano. Cien barrios porteños, que lo hizo muy famoso Alberto Castillo. Y así, tango y barrio se hicieron una sola cosa. Porque el tango era la música, y es la música de esta ciudad. Y bueno, el barrio y el tango se unieron. Y fíjate que uno de los tangos más famosos, o valses tangueros más famosos de la historia, habla de un romance que no es ni de estación, ni de saguán, ni de paisaje. Es un romance de barrio. Que lo escribieron Aníbal Troilo y Homero Manzi. Y vamos a interpretarlo. Primero, la cita lejana de abril, Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, Más de ande, las cartas de pulso febril, Mintiendo que no, curando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, Primero un querer, después un dolor, Por culpas que nunca tuvimos, Por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, Lejos de tanto llorar. Fue porque sí, que el despecho te cegó como a mí, Sin mirar que en el rencor de la dioja Llegaba contra el dado mi corazón. Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar, Que es más fácil renegar y partir, Que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, Rayendo al volver con tonos de horror, Y las culpas que nunca tuvimos, Las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, Lejos de tanto llorar. Hoy estarás como nunca lejos mío, Que el despecho te cegó como a mí, Sin mirar que en el rencor de la dioja Llegaba contra el dado mi corazón. Hoy estarás como nunca lejos mío, Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar, Que es más fácil renegar y partir, Que vivir sin olvidar. Bueno, gracias Vanina, gracias Gabriel, Un emblemático tema de barrio, De romance de barrio. Acá en el chat nos están alimentando, Diciendo de cada uno de los barrios, Estamos intentando responder, Pero les agradecemos por cierto a todos, Y como dijo bien Gabriel, Los cantó Alberto Castillo en los cien barrios porterios. Yo voy a introducir esa hermosa letra de Homero Manzi, Y la música de Aníbal Troilo, Y la interpretación de Vanina y Gabriel. Yo voy a introducir la presencia de Eliana Sosa, Y Juan Pablo Gallardo, Eliana intérprete, Intérprete internacional, Las dos, Vanina también, Y Juan Pablo Gallardo, En un tema de ellos de Eliana Sosa, Con el arreglo de Juan Pablo Gallardo, Con un poema de mi autoría, De hace muchos años, Ya editado, Precisamente se titula Barrio. En el barrio habitaba una luna, La noche empedrada de juegos, Aventuras, rayuelas y versos, La esquina en los tajos del tiempo, El barrio, Tobogán de la infancia ocultando los miedos, Donde asoma la vida cuando duermen los astros, El azote de luces que perfora la sangre, Hasta el fondo del hueso, El barrio, Aljibe donde bebí las caricias, Los pasos inciertos, La blusa en otoño, El ardor de aquel beso, Una lágrima eterna, Me arrojó hacia el vuelo, A poblar otros puertos, Con las jóvenes ansias, Con nuevos desvelos, La huella que transito, Por paisajes lejanos, La alegría en las cumbres, Dolores, ausencias, El pibe que dejó cicatrices y sueños, La mañana y el patio, Amigos profundos que cruzan el viento, El sol y la lluvia, En aquel conventillo, De lámpara opaca que hoy es recuerdo. Bueno, con esto, Eliana Sosa y Juan Pablo Gallardo, Los escuchamos de donde vengo. Muchas gracias, Muchas gracias, Y acá, Voy a hacer un, Esta milonga que, Que me pertenece, Letra y música, Dedicada a mi barrio, Barrio, De Florencio Varela, Barrio La Pileta, Para toda la gente ahí de zona sur, Que se ve que hay gente de Avellaneda, Le mandamos un saludo, Hay gente, Tiene que acomodo esto, Eli, le mandamos un saludo a Varela, A Avellaneda, Ahí va, Sí, Perfume de barrio, Ladrido de perros, Que mueven la cola al verme llegar, Las calles partidas, Es inausente, Que aún retumba su risa en mi memoria, Aromatilo, Abrazo de madre, Mirada de padre, El tren en la esquina, Pasa como saludando, Y yo me quedo contemplando, Mi raíz de muchacha feliz, Amando al lugar que hoy, La sigue a todas partes, El barrio, Es así, Está en vos, Y está, En mí, Barrio de donde vengo, Salpica el barro donde nací, Casas humildes, Casas en la distancia, Yo soy de allí, Casas humildes, Casas en la distancia, Yo soy de allí, Y esta carnavalera de Jorge y Carlos, Salen de allí, Bombo repica el bombo, Hay una reina para elegir, Bombo repica el bombo, Hay una reina para elegir, Ahí va la gente, De mi lugar, Y yo les canto, Con este afán, Más pesen la vereda, Calles de tierra, Cumbia y asá, Todos se sienten partes, Chicos y grandes, Quieren bailar, Domingos de familia, Y los amigos, Vuelen venir, Comida rica de Olga, Don Daniel Sosa, Descorcha el fin, Un vino de los suyos, Así la barra se sienta allí, Esta es la linda mesa, Donde la fiesta puede seguir, Mientras que nuestra abuela, Repite historias que hacen reír, Mientras que nuestra abuela, Repite historias que hacen reír, Ahí va la gente, De mi lugar, Como mi barrio, No existe igual, Siento el sonar, De un tango jardín, De infancia me hacen sentir, No hay lugar en el mundo, Como mi barrio, Yo soy de ahí, No hay lugar en el mundo, Como mi barrio, Yo soy de ahí, No hay lugar en el mundo, Como mi barrio, Yo soy así, Bueno, bravo, Eliana Sosa, Juan Pablo Gallardo, Ahí va, Más vigente que nunca, Más vigente que nunca, De hecho, Esta es letra, Y música de Eliana Sosa, Arreglo de Juan Pablo Gallardo, De manera que, Seguimos en esta huella, Y, Enhebramos, La tradición, Del tango, Que siempre tuvo, Esto, Ritmo, Melodía, Y reflejó, Barrio, Suburbio, Pero también, Amor, Y bueno, Tantas variantes, Que bueno, Que está en tango, Como decía Eliana, En la introducción, Está en vos y está en mí, De manera que ahora, Como dijo Vanina Tallini antes, Vamos a abrir un espacio, Para los participantes, Que vemos, Hay una cantidad, Importante, Gracias nuevamente, Este, Al que se anime, A leer algún verso, Una poesía, El que quiera cantar, Sea un tango, Alguna otra melodía, Este, Si se animan, Acá, Ahí habían ofrecido, Norberto, ¿Eh? Adriana, Tempranito, No, Norberto, Ni bien arrancó, Esta, Esta fiesta, Ahí ya había, Una persona, Que conocemos bien, Que es de Centros de Día, Ni bien arrancamos el encuentro, Se ofreció, La señora Vera, ¿No, Dolo? Bueno, Vera, Dale, Sí, La escuchamos, Le damos toda la pantalla, Vera, Adelante, ¿Qué nos vas a, Interpretar? No, 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 Un poema, Que escribí para Carlos Gardel, Para el 20 de junio, Ya pasó, ¿No? Pero puedo, Sí, Sí, 23 de junio, El aniversario de la partida, El 24, Perdón, El 24, Perdón, Sí, Bueno, Homenaje a Carlos Gardel, Carlitos, Hírolo de generación en generación, Hírolo de generación en generación, Fuiste, Sos y serás lo máximo de nuestro tango, Tu sonrisa sella tu encanto, El orgullo de tu voz embriagadora, El orgullo de tu voz embriagadora, Cala en lo más íntimo del ser, De quienes te escuchan día tras día, Con tu canto hasta las rocas se conmueven, Admirar tu retrato, Admiro tu porte, Varonil y compadrito, Y he aquí con mucho respeto, Te saludo y te rindo, Hoy, 24 de junio, Este homenaje digno, Y te repito, Inmortal Carlitos, Maestro de los maestros, Bravo, Vera, Bueno, Como miembro de la asociación Amigos del Museo Casa de Carlos Gardel, Le damos la bienvenida y felicitaciones, Te vamos a convocar, Gracias a vos, Y bueno, Otro que quiera participar, Adriana, Dolores, Alguien que quiera cantar, Que quiera decirnos algo, Si quieren levantar las manos, Y yo le doy audio, Acá mira, Irene nos dice, Primero dice, Muchas gracias, Que siempre estás ahí, Al pie del cañón y participando, Irene, A ver si la vemos a Irene, ¿Por dónde está? ¿Quiere cantar? Que cante Irene, Te presentamos, Con nombre y apellido, Irene, El tema que vas a cantar si querés, Y te escuchamos, Todos los que estamos acá, Y queda grabado en YouTube, Bueno, Irene Freire, Para todos, Gracias por este momento, Un hermoso tango, Nacida en Buedo, Independencia, Padre cantante de tango, Así que va, La última curda, Para ustedes, Lástima, Lástima, Abandonión, Mi corazón, Tu ronca, Maldición, Maleva, Tu lágrima de ron, Me lleva, Hacia el hondo, Bajo fondo, Donde el barro, Se subleva, Ya se no me digas, Tenés razón, La vida es una herida absurda, Y es todo, Todo tan fuga, Que es una curda, Nada más, Mi confesión, Contame tu condena, Decime tu fracaso, No ves la pena, Que me ha herido, Y háblame simplemente, De aquel amor ausente, Verás un retazo del olvido, Yo sé que te hago daño, Yo sé que te lastimo, Llorando mi sermón de vino, Pero es el viejo amor, Que tiembla a bandoneón, Y busca en un lugar, Que aturda, La curda que al final, Termine la función, Colgándole un telón, Al corazón, Bravo Irene, Bravo, Bravo, Muy bien, Muy bueno, Y muy bueno, Por animarse a cantar, El canto, La poesía, Cualquier disciplina del arte, Está en nosotros, En cualquier edad, En cualquier momento, En cualquier tiempo, Todos tenemos la brújula, Del arte metida, De alguna manera, Y fundamentalmente, Acá, En la ciudad de Buenos Aires, Ahí están levantando la mano, Mirá, ¿Quién? Sí, Le damos audio a Noblex, ¿Es? A Noblex, Ahí va, No se escucha bien el audio, Se entrecorta, A ver, Tu nombre, Lidia López, No se escucha, Yo no escucho nada, No se escucha bien el audio, Si quieren, Vamos con otra persona, Mientras salga el audio, Dale, De acuerdo, Otro que quiera participar, Y la compañera, Esperamos que, Sara, Mira, Sara me parece que quiere, ¿No? Ahí está Sara, A ver, Que active el audio, Por favor, Sara, Si presiona para activar el audio, Por favor, A la izquierda, Ahí está, Se me escucha, Porque a veces tengo problemas, Acá está Sara, Bienvenida, ¿Cómo estás Sara? Bien, De cara rota voy a cantar un poquito de sur, Y, A la izquierda, Y, Es, Para hacer una canción, De cara rota, Y, 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 Lechner, el ergo, barro y alfa, tú kata, tú verís, y el sanfón, y el sanfón, y el sanfón, y el juujón, alfa, que me llena, el fútbol, el fútbol. Un salón, y después tú, una luz de almacén, ya no me ves como siquiera recortado, que se lo te da, ya no me alumbra, con las estrellas, y la marcha de perellas, por las estrellas, por las estrellas, las calles, y tu burro, y mi amor, en tu ventana, todo amor, ya lo sé. Muchas gracias, se escuchó un poquito cortado, pero se te notaba la dulzura igual. A ver, tuvimos problemas de audio, pero lo fundamental es que se hayan animado a cantar, felicitaciones, y muchas gracias, muchas gracias por participar, y además lo han hecho a capela, quiere decir que tiene doble mérito. Ahora vamos a seguir con el sur, pero la interpretación, después vamos a abrir otro espacio para cantar. Vamos a seguir con el sur, pero desde otro lugar, y con otra, muchos años después, del tema de Manzi. Corazón al Sur, con letra y música de Eladia Blasquez, que nos van a interpretar Vanina Tallini y Gabriel Marlino. Los escuchamos y volvemos. Exacto, seguimos acá con las mujeres, ¿no? Ya la escuchamos con la letra de Eliana Sosa, también, contemporánea. Hola Eli, que no nos saludamos acá. Un placer compartir con estos pedazos de cantante y músico, como son Eliana Sosa y Juan Pablo Gallardo. Leí en el chat, que puede ser Cris, que vos habías pedido Corazón al Sur. ¿No? ¿No habías pedido vos? ¿Alguno pidió Corazón al Sur, acá arriba? Yo te había visto que habías hecho señas cuando dijeron a Villaneda. A ver si está el que escribió, a ver si nos cuenta por qué lo pidió. ¿Están por ahí? A ver, a ver. A ver si está por acá. Por suerte escribieron muchos mensajitos, acá está. Vivo en San Nicolás, pero mi corazón está al sur. Ah, está bien, eso habías puesto, Cris. Ahí está, que estaba al sur, pero bueno, ya había leído Corazón al Sur directo. Bueno, vamos a interpretar este tango que hizo Eladia ya hace varios años, pero bueno, como pasó recién en el caso de Eliana, si uno presta atención, contanos, Cris, qué querés decir. Desmuteate y te escuchamos. Buenas tardes a todos. La primera vez que me enganchan a la reunión, yo soy, si bien yo soy la de Villaneda, tengo mi alma y mi corazón al sur, y Eladia Blas, que es de la cual, de quien vas ahora a cantar algo, es de Villaneda, que muchos me discuten, que era de Herli. Herli forma parte de Villaneda. Así es. Es un partido muy grande. Y yo he vivido el barrio, a pesar de ser de Villaneda, y lo llevo incorporado. Esa sensación, que algunos de ustedes, o todos ustedes, no tengo la menor idea, pero que una vez que me fui de Villaneda, quedó ahí, pero tengo el corazón mirando al sur como Eladia Blasca. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Cris. Después les voy a cantar, si me animo. Por favor. Por supuesto, ya quedás comprometido, te están mirando todo el mundo por YouTube. Ahora no te puedes... Yo he cantado en público muchas veces, soy una cara dura, pero no importa. Ah, muy bien, muy bien. Nada de cara dura, está muy bien. Hace años, eh. Mirá, bueno, después te vamos a escuchar, claro, por supuesto. En forma gratuita, al revés. Yo tenía que pagar la entrada y la consumición para que me escucharan. Bueno, hoy es todo gratis, acá es todo gratis, podés hacerlo. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, como les decía, si uno presta atención, creo que uno se da cuenta también cuando se habla del barrio, si lo escribió un hombre o una mujer, ¿no? Y por eso quisimos rescatar algunas obras hoy, empezando por la deli, de mujeres que hablan del barrio desde su mirada. Corazón al sur. Si en un barrio donde el lujo fue una luz, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida a mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del tabú, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Yo sé que tengo al corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio Llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piberío Reconozco son algo mío Y ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este punto cardinal Volví a ganar inés desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de caspí La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas La paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Bravo, bravo Gracias Bani Gracias Gabriel Ahí, ahí Bueno, bueno Bueno, seguimos Acá Alberto G. del Centro de Día Quiere compartir un tango De manera que vamos a hacer lo siguiente Cristina pidió interpretar Le vamos a dar entonces el pase a Cristina Para que nos diga que tango va a cantar Y luego lo compartimos con Alberto Del Centro de Día El tango que él elija Cris, todo el escenario es tuyo Todo el escenario de Buenos Aires para Cristina Me da un poco de cosa Porque estoy en mi casa Recién cerré la ventana Antes que me griten los vecinos No sé qué cantarles a capela Pero por ahí recitar alguna letra de tango Que son impresionantes esas letras Lo que sugieras vos Lo que consideres Cristina Bueno, algo que me pasó Estando en la casa de mi hija Que lamentablemente se fue del país Como otros jóvenes Estando en España El 31 de diciembre Me voy a una especie de terracita Balcón-terraza A la noche Y mirando al cielo Se me dio por cantar a capela Y a viva voz Espero que me salga bien Mi Buenos Aires Querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena Ni olvido El farolito de la calle en que nací Fue el centinela de mis promesas de amor Con su inquieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un sol Y hoy que la suerte Quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña De mi único querer Si oye la queja De un bandoneón Dentro del pecho Pide rienda el corazón Gracias Bien, Cristina Gracias a vos Y gracias por compartirlo Fue emocionante ese momento Realmente emocionante Bueno, emocionante para nosotros también Bueno, Alberto Te escuchamos ¿Qué tango vas a compartir con nosotros? Alberto ¿Está por ahí, Alberto? Ahí está, ahora sí Alberto Sí, sí ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, le voy a cantar Naranjo en Flor Ay, qué lindo Despósito Te escuchamos Dale Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en Flor Y en esa calle de estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de Naranjo en Flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene Y en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en Flor Muchas gracias Alberto Qué lindo tema que elegiste Gracias Estaban todos cantándolo con vos ahí Yo les veía las boquitas moviéndose Gracias a ustedes Gracias por dejarme participar Por favor Norber Estás muteado Te adivinamos el parpadeo Pero no te escuchamos Perdón Tenía baja conectividad Me estaban avisando Pero si se me escucha Repito el agradecimiento Alberto Por supuesto a Cristina A todos los que han participado Eso de animarse Nos potencia mucho El tango está En la sangre En las venas En el corazón De Buenos Aires Y de ustedes Bueno Ahora le daba Digamos El pase a Eliana Sosa Y a Juan Pablo Gallardo Que nos van a interpretar Un tema también emblemático De una época De un momento Con música de Vicente Belvedere Y letra de un grande Francisco García Jiménez Que es un enorme Autor Entre tantas No voy a decir La cantidad de temas Que tiene Pero también hizo La canción Del estudiante Eliana Eli Juan Pablo Los escuchamos Barrio pobre Suban un poquito El piano Eli Suban también Un poquito El piano Que estaba bajito En la anterior Ahí va Un poco más Vamos a ver Un poquito más El piano Sí En este barrio Que es reliquia Del pasado En esta calle Tan humilde Estuve ayer Detrás de aquella Ventanita Que han cerrado La clavelina De mis sueños De mis sueños Más ardientes Pobre Con las ropas De tu gente Para mí Guardaba toda la riqueza Y yo vinaba La tristeza Cuando te di Mi último adiós Barrio Barrio pobre Estoy contigo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdoná Los desencantos De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Que se ha quebrado Ya mi voz Por esta calle Iban las pálidas auroras Con paso firme A la jornada Del labor Cordial Y simple Eran las horas De mis horas Amor De madre Amor De novia Siempre amor Por esta calle En una noche Urania Y fría Me fui del mundo Bueno y puro Del ayer Doblé en la esquina Sin pensar Lo que perdía Me fui sin rumbo Para nunca más volver Arrio De mis sueños Más ardientes Pobres 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 Cuando las ropas De tu gente Para mí Guardaban Toda la riqueza Y yo Viznaba La tristeza Cuando te di Mi último adiós Barrio Barrio Pobres Pobres Hoy contigo Vuelvo A cantarte Viejo amigo Perdona Los desencantos De mi canto Pues desde entonces Lloré tanto Que se ha quebrado Ya mi voz Ya mi voz Deli Bravo Leana Sosa Juan Pablo Gallardo Bravo Bueno ahora Bravo 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 Bueno Muchos mensajes En el chat Obviamente Les agradecemos A todos A todos Y a todas La verdad Que vuestra participación Son siempre Un estímulo Muy bueno Soy del barrio Barrio De otro ídolo Soy de Lanús Barrio Donde nació Sandro Efectivamente Creo que Si Estaba en Lanús Pero me parece Que nació En Valentina Alcina Pero Da lo mismo Todos los barrios Se unifican En general Con la misma tradición Que es La música La poesía El arte Bueno Ahora Alguna reflexión Porque ya nos vamos Acercando Al final Que tenga que ver Con Que los Que los Moviliza del barrio Si conocieron A vuestras parejas Si hay algo Que Digamos Le llama la atención O Alguna referencia ¿Quién? Cristina Cristina Dime Dinos Ahí está Ahí está Porque yo Le levanté Antes de Que vos Dijeras Lo que Estabas Diciendo Les puedo Pedir Por favor A todos Que Digo Todos Y no digo Todos Todas Ni Todes Porque me Tienen Hasta acá Con eso Y estamos Hablando De cultura Y estamos Hablando De un Ente De la cultura Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Que dejemos De decir Niñas Niños Niñes Y demás Soy docente Sé lo que Estoy diciendo Y Terminemos Con eso De maestras Maestros Maestres Y demás Así Lo explica Perfectamente La Real Academia Española Que no es Sí Sí A ver Soy escritor Y digo Te digo Te doy respuesta No dije Todes Lo que digo No 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 Por eso Dije Todos Y todas Hay una Por favor Todos Acá hay mujeres Y hombres Lo que digo Lo que digo Es esto Cris Lo dejamos Para otro Debate Que es muy Bueno Pero por favor No lo repita No No Pero Esperá Lo que digo Es como toda Para no Para no hacer una polémica Yo no No lo dije Perdón Me gire el tema No 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 importa Pero digo Una breve respuesta Después Y en otro momento Lo abordamos Lo que digo Es Hay muchos cambios Que se van produciendo En la historia De la humanidad Y también Se va a dar En el lenguaje Lo que hay que hacer Es con amplitud El respeto A todas Las vertientes Pero hay Esperá No me dejaste terminar Hay Todavía No hay Una conclusión Y evidentemente El neutro No nos representa En la escritura Por ahora Seguimos adelante Entonces Con Bueno Alguna reflexión Sobre el barrio La señora Angélica 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 Te escuchamos Angélica Cuando te nombro Bueno Yo quería decirles Que Me crié En el barrio De Balvanera Sur Sobre la avenida Independencia Ahora Casi no se reconocen Porque se han Transformado En una avenida De edificios Pero ahí Jugábamos En la calle Saltábamos En la vereda Nos reuníamos Con los vecinos Ahora vivo En Montevideo En Uruguay Pero es un gusto Estar con ustedes Y escuchar Tantas cosas De los barrios Lindos de Buenos Aires A los que Conocí Y quise mucho Gracias Bueno Muchas gracias A vos Muchas gracias ¿Alguna otra Reflexión? Alguien había Levantado antes Dice A ver Amalia Amalia Minaro Amalia Te escuchamos Amalia Está intentando Desmutearse Me parece A ver Amalia Ahí apagó la cámara A ver si Ahí está Ahora me escuchan Perfecto Amalia Minaro Sí te escuchamos Exacto Bueno Yo es una propuesta A ver Espera Una propuesta ¿Me escuchan? Perfecto Perfectamente Amalia Yo no los veo Porque no tengo cámara Ahora no sé qué pasó Bueno Propongo No sé ustedes Qué piensan Ni qué programado Pero que los últimos 10 minutos Cantemos todos Algo que Digamos Nos pongamos De acuerdo En cantar Si están de acuerdo Ningún problema Es complicado Con el delay Amalia Es complicado Porque empieza Va a sonar Así como Guau 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 Se va a hacer Ah qué lástima Bueno Sería lindo Cantar San Juan San Juan San Juan Claro Hasta que llegas Sí Replica mucho Porque somos 65 personas Bueno Es lindo Cuando lo hagamos ¿Cuántas somos? ¿Cuántas somos? 62 Amalia Te tomo Qué hermoso Te tomo La Tomamos la idea Cuando nos juntemos En la secretaría Al centro de día Cantamos todos juntos Y hacemos un coro Genial Buenísimo De emoción Bueno Delia Delia está levantando la mano A ver Gracias Delia No gracias a vos Amalia Delia 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 te escuchamos No la escuchamos Tiene que Tocar el Microfonito Delia No la escuchamos No No Bueno Delia Escribilo Si no Si quiere Vaya escribiendo En el chat Bueno Nosotros No Bueno Están Sara E Irene Que quieren hablar También Bueno Que canta Amalia Pusieron ahí Bueno Nosotros Nos vamos Despidiendo Por razones De De tiempo Este Obviamente Leo A ver Leo un poema Y luego Hacen un tema Dedicado a un barrio En especial De una querida amiga Vanina Tallini Gabriel Merlino Este Esto es Un poema De Antonio Requeni Hoy estuvo Entrevistado En el programa Los Siete Locos De Cristina Muchi Perdón Tiene 90 años Y acaba de sacar Un libro De editar un libro Este se llama Octogenario Le habla a la vida Y a la esperanza No quiero No quisiera despedirme De todo lo que amé Pero es preciso Decirle adiós A la felicidad Al sol Entre las hojas Del verano A unos versos Queridos A la música A aquel niño Que fui Aquel muchacho Que anhelaba El amor Y los viajes El milagro Del arte Y la belleza Estoy viejo Lo sé Pero estoy viejo Los errores Del cuerpo Lo confirman Pero mi corazón Herido Se revela Se resiste A pensar Que todo acaba Que está cerca La noche Y su misterio La nada horizontal Toda la nada Eso que llaman muerte No quiero No quisiera despedirme Del diario despertar De la costumbre Del beso De los hijos De mis hijos Del ser Y estar entre La maravilla Y la inconsciencia De vivir Es cierto Estoy viejo Lo sé Pero aún Me quedan Las palabras Que escribo Y que me escriben Para decir ahora Lo que quiero Estas tal vez Efímeras señales De un hombre Que pasa por este mundo Antonio Requeni Y bueno Con el agradecimiento Nuevamente A todos los mensajes Recibidos Por el chat En privado Y a la participación De todos ustedes A todos quienes Nos van a seguir Por YouTube O por Facebook Volveremos El mes que viene Seguramente Con otra propuesta Y cerramos Y cerramos Con un tema Del barrio De Palermo De una querida Amiga Vivi Albert En la letra Y la música De Pocho La Pugel Ganador En el año 1998 Del premio Sadaí En la interpretación De Vanina Tallini Gabriel Bernino Le decimos Gracias por la Campanía Hasta pronto Muchísimas gracias Acá Susana Pone un poema Que está bueno También para terminar Lo que es Del gran Eduardo Galeano A quienes admiramos Todos quienes estamos acá Y ahí para Para la amiga Que está en Montevideo Este Ahí este gran uruguayo Muchas personas Pequeñas En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Pueden cambiar el mundo Es un gran mensaje Para terminar Esta jornada Muchas gracias Por estar ahí Del otro lado Por un lado A quienes organizaron Todo A quienes hacen Posible esto Rodrigo ahí En lo tecnológico A la cabeza Adriana Pequi A todo el equipo De Tango Joven Que todos amamos Hacer lo que hacemos Y a quienes están ahí A los que pudieron Participar A los que participarán En otro momento Gracias de verdad Este es un tangazo Como decía Norberto Palermo Viejo Yo soy de Villacrespo Vivo en Almagro Pero mi corazón Está ahí Y me crié Casi también En Palermo Viejo En estos lugares Que cuenta Mi amada Vivi Albert Así que lo canto Desde que era Desde que era pequeña Fue uno de mis Grandes amores De mis temas Palermo Viejo Gracias por estar ahí Crecí aquí A media cuadra De las citas domingueras De las morochas Con los soldados En esos tiempos De jugar en la vereda De calesita De calesita De calesita Cine De calesita De calesita De calesita Pero ese paso Como cortes Como cortas Como carriego Y cuando salgo De tardesita Por los pasajes Por los pasajes Por los pasajes Por fin Por fin volví Traje a mis hijos A vivir De otra manera Entre jazmines De aquel estaño Del almacento De mi viejo Quien lo viera Se amanecía Con el truco Y sus milagros Yo soy de aquí Bueno, bravo, bravo Con esto Bueno Marina Tallín Y Gabriel Merrino Eliana Sosa Juan Pablo Gallardo Y Norberto Barlián Les dicen nuevamente Gracias por la compañía Gracias a la Secretaría De Integración Social Para Personas Mayores No nombro a cada uno De quienes han colaborado Porque son muchos Y tenemos que entregar El espacio Nos volvemos a ver En un nuevo evento Con algún otro tema El próximo mes Y por supuesto Nuevamente Reiteradas Gracias por vuestra participación Nos encanta estar con ustedes Como dijo Vanina Amamos lo que hacemos Y amamos la vida Seguimos adelante Hasta pronto Gracias por todos los mensajes Del chat Que lo estuvimos leyendo Gracias Nos vemos prontito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video